Estamos aquí ya cerca del río de las sabanas y vemos cómo destruyó, ¿verdad? Sí, destruyó. Hizo tirazón de palmas, todas las huertas tiradas, alambres, corral sin alambre, todo se lo llevó a Otis. Otis, hijo. Sí, hizo lo que quiso, pues. Se cerró el camino, ¿verdad? Se cerró el camino, no hay callejón, no hay nada. Hijo de Dios. Sí. Sí, esperemos que las autoridades vean esto. Claro. Sí lo saben, ¿verdad? Sí, sí. Tal vez llegue la ayuda, pero va a ser muy tardado, pero hay que estar insistiendo. Es cierto, amigo. Hay que estar insistiendo. Sí, para que lo echen la mano, pues. Ok, hoy es martes, 6 de febrero del 2024, y así quedó la zona. Gente que vive de esto, del coco, de la sandía, del maíz, ¿no? No sé, ¿qué más siembran por acá? Sembramos maíz, sembramos sandía, frijol. Todos sembramos tomate, chile para comer. Ahí está. Entonces, pues, a las autoridades, les mandamos este video. Nos vemos. Para que lo regrese, vea el pobre, puede. Sí, 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 sí. Antes que se vaya a Obrador, porque si no, el que llegue no va a hacer nada. No, no, él sí, él quiere mucho a la gente. Él le tiene fe. Es cierto. Bueno, le tenemos fe a él. Así es. ¿Verdad? Ok. Y bien que lo regrese, vea nosotros como somos gente de muy bajos recursos. Seguramente va a ver este video. Nos vemos. Bye, bye. Bye.